¡Hola mis hermosonas! ¿Cómo están? Espero y todas, pero todas, todas, todas ustedes se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Yo soy Mally Rowe. Para todas las chicas nuevas que no me conocen y que visitan este canal por primera vez, pues me presento. Espero y que este canal y todo su contenido sea de su agrado y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse. Y bueno, para todas mis bellas preciosas que siempre, siempre me acompañan cada que yo subo mis videos, pues mis bellas, mil gracias, mil, mil gracias por acompañarme una vez más. Y bueno chicas, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video y también por la portada, el día de hoy les traigo un video haul de primavera. Sí chicas, el día de hoy les traigo un video haul de primavera ya que bueno, pues ya me había tardado, ya varios de ustedes me lo estaban pidiendo y bueno, pues ya saben que a mí me encanta siempre, siempre complacerlas. Así que bueno, pues les estuve pidiendo algunas prenditas de la tienda Fashion Nova. Que bueno, ustedes ya saben que a mí me encanta esa tienda y yo sé que a muchos de ustedes al igual también les gusta. Así que bueno, pues me di a la tarea de escoger algunas prendas súper hermosas. Y bueno, pues el día de hoy se las vengo a mostrar, se las vengo a modelar. Así que mis hermosuras, si ustedes quisieran ver qué es todo lo que yo les voy a mostrar en este video el día de hoy, pues ya saben lo que tienen que hacer. No se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente quédense medis sentaditas que comen. ¡Samos mis hermosuras! Y bueno mis bellas, yo sé que a algunos de ustedes ya se han estado preguntando, Mari, ese outfit que estás luciendo, ¿será también de Fashion Nova? Pues sí mis hermosuras, efectivamente este es el primer outfit. El primer outfit que les voy a estar modelando que me encantó. Es un yamsuit muy bonito chicas, muy bonito. Vean el detalle de la hebilla con pues muchas piedritas así, súper hermoso. Me encantó y bueno dije, que más que el color rosa fuerte, rosa encendido. Este es como un color fucsia y la verdad es que me encantó. Porque bueno, para mí estos colores siento que son los que siento que reflejan la primavera, son los que siento que son los colores que más se usan en esta temporada. Y bueno, por eso lo quise estar usando. Me encantó mucho chicas, ya saben a largo, pues ya saben yo soy muy bajita, pero usualmente yo siempre llevo a que me los arreglen, siempre llevo a que me los corten. Pero me encantó, la tela es así de esa tela muy muy stretch. Me gustó el detalle de la parte de frente que es así como apastelonada. Vean el escote, o sea, está bonito chicas, la verdad es que me encantó. Sí les diré chicas que me quedo un poquito flojo de esto, ya que yo soy de torso muy pequeño. Y siento que sí se me baja, pero ya que con una agarradita o algo así, súper bien. Pero me encantó. Es acampanado y la verdad que te horma, esa tela te horma muy bonito, muy bonito a tu cuerpo. Y me gustó. Por aquí ustedes van a estar viendo cómo se ve así ya en cuerpo completo, mis hermosuras. Y bueno, yo hoy me quise arreglar mi cabello así, medio ondulado, no muy muy ondulado, pero así unas onditas así flojitas. Un maquillaje súper sencillo, pero con un color así en los labios muy fuerte, o sea, casi el color del Jamsuk. Y chicas, les voy a estar recomendando un perfume que sí o sí ustedes deben de tener en esta primavera, hermosuras, ¿ok? Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya saben cuál perfume va a ser, porque es uno de mis perfumes favoritos, que en lo particular yo siempre me encanta usar. Este ya me lo he terminado varias veces, así como me lo termino, lo vuelvo a comprar, chicas, porque me encanta. Y bueno, pues es este, mis hermosuras. Vean. El color igual al Jamsuk. Este perfume, chicas, lo tienen que tener sí o sí. Este se llama Bright Crystal Absolute de Versace. La verdad es que huele... Ay, chicas. Tiene un aroma floral muy rico, muy muy rico. Y otra cosa que me encanta es, oh my God, que te perdura, te perdura por mucho, mucho, mucho. Así laves las prendas, así te bañes, vas a oler riquísimo. A mí me gusta este perfume porque dura todo el día, o sea, perdura muchísimo, muchísimo. Este siento que es el adecuado, el ideal para primavera, verano. Y bueno, lo pueden usar en cualquier temporada del año. Yo no me fijo, chicas. Yo en cualquier temporada del año lo uso, pero se los quería recomendar para que lo tengan en esta primavera. Bueno, en cada de mis videos que suba en esta temporada voy a estar tratando de recomendarles un perfume en cada uno de mis videos, ¿ok? Para que así ustedes, pues, no sé, tengan alguna idea si se quieren comprar un perfume nuevo o algo. Ya una ideita yo les doy y ya, así ustedes ya saben, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar, chicas, porque la verdad es que todo lo que me pedí en este haul me encantó. No me he probado nada, chicas. Todo lo estoy viendo por primera vez aquí con ustedes, pero esperemos que todo me quede porque la verdad es que me encantó todo. Y bueno, miren, hermosuras. Este conjunto de tres piezas me fascinó. Son unos shorts muy, pero muy bonitos. Vean, vean qué belleza, chicas. Vean. Me encantó la tela. La tela es como si fuera tela como de... ¿Cómo de qué tela? Les diré que es así como tela de seda, como con algodón, no sé. Pero es esa tela súper, súper fresca que cae, que muy adecuada para esta época, chicas. Que, bueno, ya saben que luego viene el calorcito también. Esas prendas están súper, súper de 100. Yo me lo estuve encargando en un size XS. Ya saben ustedes que es la size que casi usualmente siempre yo encargo. Y viene de muy buen tamaño. Siento que sí me va a quedar. Así que si ustedes son un S, creo que el S les va a quedar porque sí viene de un buen tamaño. Vean. Me encantó, chicas. Está bien bonita. Aparte que vean la gama de colores que trae. O sea, está bien hermoso. Y luego, vean. Viene con su top. Viene con su topsito. Aunque el topsito sí siento que viene un poquito pequeño. Pero no hay problema, chicas. No hay problema. Ahorita les voy a decir por qué. Vean. Tiene un cierre por la parte de atrás. Y luego viene de doble tela. ¿Ok? De doble tela para que no se trasluzca nada. El short también, chicas. Vean, viene con su respectivo fondito. Así que eso está súper, súper cool. Y luego, chicas. La tercera pieza que es un cardigan. ¿Ok? Si ustedes de pronto son de esas chicas que les da pena andar así como que enseñando acá mucho, 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 mucho. Pues pueden usar su cardigan encima. ¿Ok? Pueden usar su cardigan encima. Y pues ya asunto solucionado. ¿Ok? Aparte, hermosas. Miren, a mí lo que me gusta mucho de estos conjuntitos de varias piezas es que, por ejemplo, ustedes pueden usar el short con una blusita blanca o algo así muy, muy básico y ya tienen su outfit. O pueden usar unos jeans con el top o unos shorts de mezclilla, lo que sea. Ya tienen su outfit. O pueden usar, no sé, un vestido muy pegadito en un color como nude o un color blanco encima de su cardigan. Y también ya tienen su outfit o de igual manera pueden usarlo con unos jeans, una blusita básica y ya tienen su outfit. Así que a este set le podemos sacar mucho, mucho provecho. Por eso, chicas, este sí se los recomiendo al 100. ¿Ok? Si son de esas chicas que les gusta hacer combinaciones, jugar con las prendas así como a mí, este lo tienen que tener en su guardarropa. ¿Ok? Sí o sí. Y bueno, chicas, como ustedes ya saben que yo soy de las que, oh, si algo me gusta y lo tienen en otros colores, me lo vuelvo a pedir. Así que tenían este otro y dije, no, ¿sabes qué? También, también. Nada más que este es de otro tipo de tela, o sea, de otro material. Este es como de tela chiffon, creo que se le llama este, o sea, sí, tela chiffon. Pero está bien bonito, chicas, o sea, es el mismo estilo, es el mismo, mismo estilo, pero en otro estampado y con tela chiffon. Vean, chiffon, pero también igual todo con su fondito. Vean, chocita, así súper bonito. Esto con unas sandalias, chicas, se va a ver súper bonito. Es más, hasta con unos tenis así bajitos, ya, súper bonito. Acá está el top. Todo igual, chicas, es igual que el que ya les acabo de mostrar. Y aquí viene su cardigan. Vean. Aquí está el cardigan, también. A mí me encantó, chicas, o sea, estos sets me encantaron. Así que yo le voy a estar sacando mucho provecho a estos sets. Los voy a estar combinando con el short, por ejemplo, lo voy a estar combinando con otra blusa, el top también. Y el cardigan, no se diga, chicas. Ya sea con jeans. Ya ustedes van a estar viendo. Para las chicas que me siguen en mi canal de vlogs, pues ya saben que yo por allá les muestro algunos de mis outfits que yo uso. Y bueno, no sé si ustedes se quieren dar una vueltecita a las chicas que aún no me siguen. Y pues por allá van a ver más, más, este, mis outfits. Porque muchas de las veces, pues yo ya no se los vuelvo a mostrar aquí. Pero en mi canal de vlogs, pues sí, chicas. Porque allá, pues, es lo que yo hago durante mis días. Y bueno, ya saben. Allá yo les muestro. Así que por allá ustedes van a ver cuando yo luzca toda esta ropa que a veces ustedes ven aquí en mis videos. De aquí de este canal, pues yo se las enseño también por allá, por aquel canal. Así que bueno. Si aún no me siguen, chicas, que esperan. Vayan y síganme. Aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link a mi canal, ¿ok? Y bueno, mis hermosuras. Pues este también lo estuve agarrando en un size XS. ¿Vean? Esperemos que sí me quede, mis bellas. Esperemos que sí me quede. ¿Vean? También recuerden, mis bellas, que les voy a estar dejando link, link directo para cada uno de estos outfits hermosos que yo les estoy mostrando aquí en este video. ¿Ok? Para que si algo les gusta, ya saben, solamente se van aquí a la cajita de descripción. Y ahí les voy a estar dejando el link directo. Les digo que esto me queda floquito, chicas. Ahí les voy a estar dejando el link directo para cada uno de los outfits. De igual manera, el link para la tienda. Fashion Nova, que yo, chicas, sí que sí se la recomiendo. Ellos siempre tienen muy, muy buenos especiales. Yo no tengo ahorita un código de descuento, pero en realidad ustedes no lo necesitan porque les digo, ellos todo el tiempo tienen especiales. A veces te ponen de que si compras un vestido te dan otro gratis o así o a mitad de precio. O bueno, es depende la semana, el especial que tengan. Así que bueno, chicas, ¿ok? Vayan y chequen para que si algo les gusta, pues ya saben. Y bueno, miren, este es otro outfit que me encantó. Me encantó, hermosuras. Pero yo no sé realmente cómo se me vaya a ver porque sí lo veo bien enorme de las mangas. Obviamente de lo largo también. Pero me encantó cómo se le dio a la chica, a la modelo. Y dije, bueno, pues ¿por qué no encargarlo? Vamos a ver qué tal. Este también es un jam suit. Ok. Y miren, es de mezclilla. No sé, este me recordó mucho como que esos outfits victorianos. No sé, está súper bonito. Me encantó mucho, vean. Me encantó mucho el diseño. Por la parte de atrás tiene unas bolsas y el cierre. Lo bueno que es de este cierre, chicas, porque este cierre que es así como que más macizo no suele atorarse. Entonces, vean. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos ve. Luego, vean, tiene ese estilo como si fuera un corset. Y algo que me gustó mucho, mucho, chicas, es el detalle de lo que es la parte de abajo. Es así, muy acampanado. Y tiene una abertura en la pierna. Este siento que con unas sandalias en color nude o blancas se va a ver súper, súper bonito. Obviamente yo me lo voy a estar poniendo con unos tacones súper altos para tener altura, chicas. Porque les digo, yo estoy súper bajita. Yo solamente mido 4'11", entonces ya saben. Estoy súper, súper chiquis. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver si me queda. Este lo agarré en un size XS. Ok. Y bueno, vamos a ver qué tal, chicas. Algo que me gusta mucho de las prendas de Fashion Nova que son de mezclilla es que, pues, horman muy bonito al cuerpo. Súper, súper stretch. Vean. Por eso me encanta todo, todo lo que tenga que ver con mezclilla. Les prometo, chicas. Ahora sí, porque yo sé que siempre les prometo y no cumplo. Les prometo que el siguiente haul de Fashion Nova va a ser de puros jeans de mezclilla de diferentes estilos. Ok. Porque yo sé que no a todas les gusta el mismo estilo que me gusta a mí. Así que yo voy a estar trayéndoles un video haul con varios estilos de jeans. Ya que Fashion Nova, Dios mío, cuenta con una gran gama de estilos de jeans que, la verdad, están todos de 100, chicas. O sea, yo sé que les van a encantar. Así que, próximo haul va a ser de jeans. Ok. Y, bueno, continuamos, hermosuras, a ver qué hay aquí. Ah, miren. Este me encantó. Este me encantó, chicas. Este es un conjunto de dos piezas también. Son unos shorts de mezclilla también. Vean. Vean, me encanta el detalle de la parte de frente. Y vean por la parte de atrás. O sea, son lisos así. Siento que las prendas que son lisos de atrás, no sé. Siento como que te hacen más levantamiento. Como que te ayudan a que se te vea tu figura más contorneada. No sé, así lo creo yo. Y, bueno, pues vean. Esta es la parte de arriba. Es un top. Ok. Es un top también mezclilla. Así que vamos a ver qué tal me queda. Ya con el short. De igual manera, chicas, como vuelvo y les repito. Si no nos queda la parte de arriba, pues lo podemos... Podemos combinar la parte de abajo con otra... Con otro top y viceversa. Ok. Este trae como una varilla. Vamos a ver si no es incómoda porque trae como una varilla. Se siente como... Como una varilla de alambre. Y... Vean. Se desabotona. Ok. Yo lo estuve agarrando en un size XS también. Así que esperemos, chicas. Esperemos que sí nos quede. Que no nos vaya a quedar muy... Muy pequeño. Esperemos que sí nos quede. Pero... Algo que me gusta, chicas, es que vean. Muy, muy stretch. Entonces, creo que sí nos va a quedar. Porque la mezclilla estira muchísimo. Así que... Vamos a ver. Perdón, hermosas, porque esto sí se me... Me queda un poquito flojo y siento que sí se me anda cayendo cada rato. Y bueno, mis hermosuras, pues miren. Me pedí este. Que es como un tipo chalequito, top. No sé cómo le podría llamar a esto. Pero me encantó. No sé que es primavera, pero bueno. A mí, el color negro, siempre me gusta usarlo en cualquier temporada. Y este me encantó mucho, mucho, mucho. Vean. Es un top tipo corset. Así que vamos a ver qué tal se nos ve. Se siente muy, muy grueso. De muy, muy buena calidad. Es como si fuera como tipo faja, chicas. No sabría decirles cómo se siente la tela. Pero me encantó mucho cómo se le veía a la modelo en la página. Y dije, bueno, pues por qué no encargarlo. Vamos a ver qué tal se me ve a mí. Lo agarré en un size XS. Y vean. Vean el detalle de la parte de frente. Bueno, para combinar este top, mis hermosas, me quise encargar unos jeans que me encantaron. Me encantaron. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes también les van a encantar. Yo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Desde ahorita lo sé. Vean. Estos en color negro que, chicas, están súper, súper pesados. Se sienten muy pesados. Pero son de esos jeans que ahorita andan mucho, mucho en tendencia. Así, high waist. Y vean, chicas, lo que me encantó. Que son súper, súper acampanados. ¿Ok? Muy acampanados. Y eso sí, ya me los probé. Eso sí me los probé porque dije, no, tengo que probármelo a saber qué tal me quedan. Porque los veía súper pequeñitos. Ya que yo los estuve encargando en un size 1. Todos los jeans que yo tengo de Fashion Nova siempre los he encargado en un size 1. Pero este sí lo veía súper pequeñito. Vean. Cuando yo lo vi, dije, Dios, eso no me va a quedar. Se ve súper, súper pequeño. Así, donita se ve súper, súper pequeñita. Pero, chicas, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que yo sé que a ustedes les va a encantar. Y bueno, es lo que a mí me encanta mucho de los jeans de ellos. Es que vean esto. O sea, estiran muchísimo, muchísimo. Y eso ayuda a que te horne súper bonito tu figura. Entonces, ¿qué creen? Pues sí me quedaron. Sí me quedaron solamente de lo largo. Obviamente, pues no tanto. Pero bueno, eso ya no es novedad. Siempre me quedan largos. Yo siempre los llevo a que me los arreglen. Así que vamos a estar viendo qué tal se ve el jean con este top. Y bueno, pues me quise encargar otro estilo. Otro estilo de jean. Y fue este. Que también es en color negro. Y en high waist también. Pero este, mis hermosuras. Este es súper skinny. Así muy, muy skinny. Pero este es de esos jeans que vienen rotos. Vean. Que son como jeans que si estuvieran ya muy, muy viejos. Así todos rotos. Todos deshilachados. Y estos me encantaron. Dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Así que me los estuve encargando también en un size 1. Este también me quedó. Ya me lo probé y también me quedó. Me encantó. La mezclilla, chicas. La mezclilla es muy gruesa. Es muy diferente a la del otro jean. Este es como mezclilla un poquito más delgadita. Pero muy stretch. Y este es ya más gruesa. Pero también muy, muy stretch. Muy buena calidad. La verdad es que, chicas. Y me encanta la calidad de los jeans de Fashion Nova. O sea, de la mezclilla, del material. Porque la verdad es que todos los jeans que yo tengo de ellos. Que me he encargado. Son de muy buena calidad. Y te borban súper bien tu cuerpo. Así que, bueno, chicas. Pues, ya les digo. Luego les voy a traer un video de puro jean. ¿Ok? Esto se me sigue cayendo. Y bueno, mis hermosuras. Por último, pero no menos importante. Me quise encargar algo súper, súper cómodo. Que nunca me había encargado nada de este estilo. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Y si veo que sí. Y después voy a estar haciendo un haul también de pura ropa. Así, más comodita. De este estilo. Así que, bueno, miren. Me quise encargar esta sudadera. Es como una crop top sudadera. Me quedé impactada. Me quedé impactada. Porque la tela, chicas. Súper gruesa. Súper gruesa. Y muy calientita. Tres de esas chicas. Así, súper violentas como yo. Yo soy muy friolenta, chicas. Cuando apenas está comenzando la primavera. Por ejemplo, aquí en mi ciudad aún está un poco fresco. Qué bueno. Dije, ¿por qué no encargarme? Pues algo que sea para verme bien. No sé, algo deportiva. Pero andar calientita a la vez. Y pues verme bonita, chicas. Así que me quise encargar esta sudadera. Pero como les digo, es en crop top. Pero me gustó mucho, mucho. Ya la quiero estar usando, chicas. Está súper, súper calientita. Esta, mis hermosuras, trae su compañero. Pero sí, algo que les quiero decir es que lo venden por separado, ¿ok? No lo venden junto. Así que yo les voy a estar dejando link para la sudadera. Y link para lo que son los pants, ¿ok? Y por si quieren saber en qué medida lo agarré, me lo estuve pidiendo en un size, déjen ver, XS. Vean, en un XS. No lo quiero levantar tanto, chicas, porque siento que cambia mucho el color de la imagen. Como que me hace de pronto la imagen muy amarilla o luego me la hace oscura. Pero lo agarré en un size XS. Si viene un poquito grande, ¿ok? Si viene un poquito grande. Los pants también los agarré en un size XS. Vean, dice lo mismo que lo que dice la sudadera. Salvaje. Y me encantó, chicas. Me encantaron, me encantaron. Esos con unos, con unos tenecitos, no sé. Y ya están listas, no sé, para ir a caminar, para salir a algún lado así de rapidito. Y ya salen bonitas, calientitas. Este me encantó mucho. Así que, bueno, mis hermosuras. Pues esas fueron las prendas. Las prendas de este haul de primavera que me estuve pidiendo en la tienda Fashion Nova. Espero que todo les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó todo. Y bueno, pues ya saben que todo lo que a mí me gusta, pues yo siempre lo quiero estar compartiendo con ustedes. Recuerden que en la cajita de descripción ahí les voy a estar dejando el link directo para cada una de estas prendas. Por si les gusta algo, chicas, ya saben. ¿Ok? Y bueno, mis hermosuras. Pues muchas, muchas gracias por acompañarme. Esperen pronto otros videos. Y bueno, pues quiero hacerles una invitación a todas mis bellas que andan por aquí visitando este canal por primera vez y que aún no se han suscrito. Quiero invitarlas a que no se vayan sin antes suscribirse. Por aquí, por una partecita de la pantalla van a encontrar un botoncito rojo que dice subscribe. Solamente llevan su dedito, le dan click y listo. Ya van a estar suscritas a este su canal. Y también no se les olvide activar la campanita de notificación para que así cada que yo suba mis videos, pues ustedes sean las primeras en verme. No se les olvide, mis hermosuras, que en este canal los días en los que se suben videos nuevos son los lunes, miércoles y viernes. Para que si YouTube no me las notifican, pues ustedes ya saben los días en los que aquí actualizamos con videos nuevos. Y bueno, mis hermosuras, pues ya me voy, pero antes de irme quiero invitar a todas mis bellas a que me ayuden compartiendo mis videos con quien ustedes gusten. Con quien ustedes crean que el contenido que yo les traigo a este canal les guste, les interese, pues compartanme, chicas. Yo estaría más que agradecida con ustedes. Me pueden compartir con su tía, con su abuela, con su mamá, con la vecina, con la comadre, con la amiga, con la enemiga. Bueno, con quien quieran ustedes, chicas, con quien ustedes gusten. Ya que bueno, pues de esa manera ustedes me estarían ayudando a mí a llegar a muchos, muchos más lugares del mundo. Y de esa manera, pues seríamos muchas más bellas aquí en el canal. Recuerden pasar aquí a la cajita de descripción que ahí les estaré dejando el link directo para cada uno de los outfits que ustedes vieron en este video. De igual manera les estaré dejando el link directo para mis redes sociales. También para las chicas que aún no me siguen en mi canal de vlogs, pues también ahí va a estar el link directo a mi canal de vlogs. Y si no, por aquí, por una partecita de la pantalla les voy a estar dejando el link. Ahí va a aparecer como una fotito mía. Ustedes nada más le dan click y las va a llevar directamente a mi canal de vlogs. Para que vayan, chequen el contenido que yo les subo por aquel lado. Y si les gusta, pues me apoyen dejando su suscripción, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, mis hermosuras, ya hablé mucho, ya fue mucho bla bla bla, mucho wiri wiri. Ya este video se hizo súper largo como siempre. Así que bueno, pues me voy, me despido. Pero no sin antes dejándoles un besote súper súper donado. Un abrazo así súper súper fuerte de osapachurrón. Que Diosito me las bendiga. Y nada, mis hermosuras, nos estamos viendo en un siguiente video. ¿Ok? Ok. Bye. Chau.